¡Ahora en Ándale! El festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. ¡Ándale! Avenida Bairroa en Caguas. Stephanie, que tires una chancleta. Vamos a ver cómo te va a ti, dale. Sí. Si echas la chancleta, ahí, la pones ahí, yo le voy a dar 500 dólares la primera llamada que reciba. Vamos a ver. ¡Y! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí es que llamen! ¡Llama ahora mismo! ¡641-2178! ¡Llama ahora! ¡641-2178! Si eres la primera llamada, te llevas 500 dólares. ¡641-2178! ¡641-2178! ¡Llama ahora mismo! ¡7-8! ¡Te llevas 500 dólares! Continúa la venta de Columbus Day de Rooms to Go. Busca el chopper y aprovecha los últimos días de la oferta de 50 meses sin intereses y pagos mensuales desde 20 pesitos. Ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. Para más información, pues visita la tienda Rooms to Go o accede a la tienda online en RoomsToGo.pr. Lo repito, RoomsToGo.pr. Primera llamada, ¡641-2178! ¡641-2178! ¡Buenas noches! ¿Quién me habla? Liz Aguilar. ¿Iris Aguilar de qué pueblo? De Carolina. ¿Iris, de la 1 a la 20, cuál tú quieres? ¿De la 1 a la 20? Sí. Dime, Iris. La 1 a la 12. La 1 a la 12. ¿Esta que está aquí? La 1 a la 12. Liz, la 1 a la 12. 800 dólares, Alex. ¡800 dólares, Iri! Estamos ready con el confeti, Dani. La 1 a la 12. La 1 a la 12. Y, Iri, ¿de qué pueblo me dijiste que eres? Carolina. ¡Sí! ¡No puede ser! ¡800 dólares! ¡Toma esto! ¡1.200 dólares en menos de 5 minutos! ¡Se llevó los 800 dólares! ¡Velicidades! ¡No enganches! ¡Gracias! ¡Por ahí, mira, exacto en la final! ¡Nos vemos!